Tengo la información de que psicoemocionalmente Hugo Veras no se encuentra nada bien y esto es en serio, comparto la información por un amigo en común, no se encuentra bien a raíz del escándalo del intrante, pero Hugo Veras, que es un muchacho fajador, emprendedor, tiene que saber que él se manejó mal, que esa forma en la que él enfrentó a la persona que acusó al intrante de un manejo irregular en una licitación, esa forma tan innecesariamente soberbia, sobre todo cuando él se sentía tener la verdad en sus manos. Él tenía que abordar ese tema con datos técnicos, que es precisamente lo que pretende hacer ahora. Pero bueno, el punto es el siguiente. Ustedes saben que Carlos Pimentel detectó siete irregularidades en esa licitación y por lo tanto la mandó a detener. Ahora bien, el Hugo Veras que está acongojado, el Hugo Veras que se siente triste, ¿adivinen qué? Ha seguido colocando los semáforos. Yo le voy a dar un poquito más que el beneficio de la duda a Hugo Veras y voy a suponer que la resolución que él tiene para seguir a cabo con esto, obedece a que él está convencido de que el país necesita eso y se la está jugando. Pero ese mismo Hugo Veras tiene que saber que con toda seguridad, quien mandó a detener esa licitación no fue Carlos Pimentel. Esa llamada salió del palacio, o la hizo el presidente, o la hizo un funcionario en nombre del mandatario. Así funcionan las cosas en República Dominicana. Páramele eso a Hugo, que eso lo va a meter en un problema. Bueno, en estos tiempos ya no expliqué porque ya el celular, ¿no? Bueno, señores, digo esto porque si Hugo Veras ha mantenido su postura de seguir colocando estos semáforos, entonces lo está haciendo en una franca disidencia al presidente. Y con esto, el lío como tal adquiere otras dimensiones. Hay que decir que Hugo Veras ha sido respaldado por los medios convencionales en esta vuelta. Su apellido le ha jugado en favor, pero también hay algo que le jugó en contra. Porque, ok, Alicia Ortega, Nuria Piera, María Cela, todos esos que se sienten de forma directa o indirecta descendientes del linaje de Freddy Veras Goico en cuanto a la impronta como tal, no se van a prestar para difundir un mensaje que le haga daño a Hugo Veras. Pero hay gente que, del otro lado, gente emergente que no siente ese compromiso, que sí lo va a hacer. Pero el tema de llegar a un entendimiento se aniquila porque él habló de chantaje y extorsión. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto y mañana salgo hablando bien de Hugo Veras, la gente va a pensar que yo me vendí. Entonces, yo tengo que cuidarme. Y que yo, bueno, lo doy para allá. A Hugo Veras que ruede durísimo. Porque ahora, si salgo hablando bien de él, la gente va a pensar que yo me vendí. Que Hugo Veras me compró. Fíjense cómo esa defensa de él, hasta en ese sentido, le juega en contra. Esa no era la forma de defenderse. No lo era. Si tú tenías la verdad y si la empresa en cuestión ganó porque era la mejor opción, lo único que había que hacer era presentar los datos técnicos. Y yo no quiero pensar, Hugo Veras, que la razón por la cual tú no hablaste en términos técnicos era simplemente porque desconocías el asunto. ¿Por qué no te lucía? La gente te ha comprado, yo incluido, que tú eres un experto en el tema al más alto nivel. No se trata del muchacho que tenía vehículos en la radio, vehículos en TV, qué sé yo. No. Se trata de la persona que adquirió un conocimiento empírico del tema y que es válido, tanto como el académico. Simplemente tiene que ponerlo a prueba. Eso es todo. Ponerlo a prueba. Pero, Hugo Veras, a pesar de su malestar psicoemocional, ha seguido instalando los semáforos. Eso no es prudente, Hugo Veras. Eso no es prudente. Eso es soberbia. Si tú, a pesar de encontrarte afligido, le has dado para allá al tema, eso se llama soberbia, viejo, al más alto nivel. Yo discutí con mis compañeros en La Quinta Pata que ese asunto que tú tienes ahí, del tema de suspender de por vida la licencia, yo no estoy de acuerdo con eso. Oíste, no estoy de acuerdo con eso. Eso revela simplemente, en términos ontológicos, lo que tú eres en verdad, Hugo Veras, un dictador. Una sanción aplica. Tienes meses, seis meses, un año, pero jamás en la vida. De por vida. Yendo en contra del canon cristiano incluso. ¿Quién eres tú? Tú eres más que el Nuevo Testamento. Dime. O sea, una persona comete un error, no se le puede perdonar. Tú sabes lo que significa el perdón en la cultura, Hugo Veras, en la civilización occidental, la noción del perdón, para que tú vengas ahora, porque tienes un pendejo cargo, a pretender aniquilar eso. Cuando tú hablaste de suspender licencia de por vida, tú tenías que estar por eso, bajo el escrutinio público. Tú. Porque tú no puedes más, Hugo Veras, hijo mío, que el legado del cristianismo, el perdón. ¿Tú sabes cuál es el equivalente de la misericordia en el desarrollo jurídico occidental? Es la prisión, hijo mío. Ese tiempo de gracia para que las personas recapaciten es la celda, es la cárcel. Ese es el equivalente bíblico de la misericordia. Ese tiempo de gracia que se le da a la persona para que se arrepienta. En el mundo laico, lo es la prisión, que es equivalente a un castigo. Pero esa prisión y ese castigo existe para que la gente se arrepienta. Pero es evidente que a ti te faltan unas cuantas páginas para la izquierda para entender eso. Parece ser, Hugo Veras, que tú eres el tipo de individuo que asume que el desarrollo se da sobre la base del linaje. Yo soy un verascoico, descendiente de Feri Veras. Y ya, por un asunto genético, endógeno, tú vas a desarrollar sabiduría, conocimiento, y luego el resto de la sociedad tiene que aceptar sin crítica lo que tú dices. No, papá. No. No estoy de acuerdo con eso. Pero lo que es peor, porque vamos a ser prácticos. Poco o nada importa que yo no esté de acuerdo contigo. Aquí lo que importa es que cuando tú hablas, por ejemplo, de quitarle una licencia de por vida a una persona, te estás revelando como un gran dictador en el más asqueroso de los sentidos. Así. Óyeme bien, en el más negro, oscuro y asqueroso de los sentidos. Estás revelando que para ti el poder lo es todo. porque si la M se te ha ido a la cabeza con ese carguito, yo no quiero verte a ti como alcalde, yo no quiero verte a ti como candidato presidencial, yo no quiero verte a ti como presidente. Una persona que a esa edad aún no ha logrado discernir. Bueno, ahí no te puedo culpar, no todo el mundo está preparado para lidiar con eso. Pero bueno, hijo mío, mira, tú te sientes mal psicológicamente. Yo te puedo comprender. Yo sé que tú eres un tipo que trabaja, sé que eres un tipo fajador, lo sé. Y yo, yo creo en ti, yo creo en tu inocencia. Pero mira, te estás portando mal, estás dejando que la soberbia te... Y así, mira, no se te puede respetar. Mientras más soberbio tú seas, más respeto te vamos a quitar. Porque tú no eres verasgoico. No, tú eres Hugo. Entiende eso. A ti no todo el mundo te va a comprar que tú eres sobrino de Freddy verasgoico. Yo no. Entonces, así como yo, hay otros. reitero, creo en tu inocencia, pero te estás manejando mal. Lo que te está ocurriendo, la culpa no la tiene el individuo ese que salió a decir que tú... No, no, no. La culpa la tienes tú. Tú, tú y nadie más. Porque lo que tenías que hacer, era muy humildemente, era, al ciudadano tal que está diciendo tal cosa, parece ser que él no sabe que en República Dominicana, tan, 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 tan. Curiosamente, su empresa, tan, 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 la empresa que ganó tal cosa, tan, 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 ya. Datos técnicos, carajo. Más nada. Y después que tú dijeras eso, mira, te levantabas de ahí, recogida para Pony 1, y ya. Simple. Pero tu soberbia, lo complicó todo. Yo me llamo Juli Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayalausa. Yo lo que me levanto es, haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. de la compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!